Guarda mi orgullo en tu maleta, guarda mi voz y mi emoción Llevando el alma hacia la meta, llegamos juntos hasta el mismo sol Mi abrazo fue verde, se va contigo al río Mi alegría, se va contigo al río Todos mis sueños se van contigo al río Y en nombre de Creso, entonces, darle la bienvenida a este encuentro que tenemos hoy y que preparamos realmente para ustedes. Antes que nada, darle la bienvenida también a los miembros del Consejo de Creso que se encuentran con nosotros, el señor Rafael Izquierdo, de Universal, gente Valerio de Claro, de nuestro Comité de Comunicaciones, Cristi Luciano, de Universal también, también a C. Mármol, del Banco Popular, y a don Julio Brache, de Rica, también de Metro del Monte, que nos representa por total. Saludos también a Luis Mejía, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, y a Tony Mesa también del Comité que nos acompaña el día de hoy. Las olimpiadas son, desde los cimientos de la civilización occidental, los griegos, básicamente, son el evento más importante que conoce la humanidad. Estamos ya muy próximos a la celebración de las olimpiadas de río 2016. En Creso hemos visto este próximo acontecimiento como un momento oportuno para subrayar el trabajo de esta entidad que reúne a un grupo de empresas líderes en sus ramos del país en apoyo a los atletas de alta competición, a los deportistas olímpicos de nuestro país. Realmente nosotros estamos muy entusiasmados. Era muy importante para nosotros transmitirles ese compromiso y ese entusiasmo. Y ustedes que lideran la crónica deportiva, que se hagan partícipes de esto y conocieran a manera de primicia el despliegue de esta campaña de comunicación. Nosotros esperamos haber también tocado sus corazones y que junto con Creso nos vayamos todos con nuestros atletas dominicanos a río. Muchas gracias y los dejo con Cristi para la parte de mi vida. A través de nuestra página web CresoRD.org nosotros vamos a tener un landing page donde vamos a tener todo lo que es el despliegue de esta campaña de comunicación. De igual forma, en Facebook, Twitter e Instagram como CresoRD, pues vamos a tener campañas informativas y educativas, no solamente de nuestros atletas Creso, sino también de lo que es las olimpiadas. Olimpíadas, datos sumamente interesantes que nos van a ayudar a llevar otro mensaje diferente y a educar a la población dominicana sobre datos y hechos que han acontecido. Todo eso también viene acompañado de otra que ya pasa, que tiene una mezcla entre lo digital y lo que pasa en el mundo real. Trabajamos para llevar nuestros atletas a las mejores competencias del mundo. Es decir, esta campaña no solamente ha recogido una motivación, como lo ha hecho por lo grande, con el sentimiento, con la apropiación de una frase, sino que deja el mensaje correcto en el momento correcto. Por tanto, yo quiero, al expresar el regocijo, decir que el deporte dominicano le adiciona un elemento más a creer que en el futuro vamos a seguir hacia adelante y sobre todo que Río 2016 cierra un ciclo y el primero de septiembre inicia el ciclo Tokio 2020. Cresos se crece con este tipo de iniciativas. El principal activo que tiene el deporte nacional es el corazón de sus atletas. Entonces, en nombre de esos atletas, les puedo decir que ellos están muy agradecidos con que hay recogido hoy en los últimos años. Es algo que ellos dicen con frecuencia y verdaderamente que hay que agradecerles a ustedes este último ciclo olímpico de manera muy especial. El Cresos no descansa. La gente cree que esto no es mal cuando vienen las olimpíadas. No, no, el Cresos trabaja 24-7. 24-7 porque hasta los atletas, cuando van a dormir, tienen que pensar cómo van a mejorar para el día de mañana lo que hicieron quizá mal o lo que pueden hacer mejor en pro de conseguir esa medalla para el país. Así que con ese agradecimiento a la presencia de ustedes, lo dejo en que disfruten de este almuerzo que tenemos aquí.